Hola Pimpollos, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien, yo me encuentro excelentemente por estar en un nuevo video más con ustedes. El día de hoy Pimpollos, vengo de nuevo aquí, súper breve, a este canal para dar una noticia que está sucediendo hace unos momentos y pues la verdad es una noticia algo lamentable, tanto como para la Kenini, que fue la afectada, como para todos los fans y seguidores de la Kenini. Bueno, pues les cuento, hace algunos momentos la Kenini subió unas historias en Instagram en las cuales estaba llorando y estaba explicando que el video de Mentiroso pues ya no estaba disponible ni en Spotify ni en YouTube y pues al parecer la Kenini está en problemas legales con la empresa de Lizos Music y al parecer ellos fueron los que eliminaron este video de YouTube. Pues es algo muy lamentable ya que la Kenini en las historias dijo que es algo que estuvo trabajando mucho, estuvo en este proyecto, le invirtió dinero, le invirtió tiempo y pues es muy lamentable que suceda este tipo de cosas porque se supone que la Kenini no estaba teniendo ningún tipo de ingreso de sus canciones pasadas como la de Bonita, la de 1111 y pues es muy feo que le esté sucediendo esto, al parecer ya borró las historias y no nos dio más información pero pues es muy lamentable esto que sucedió y pues el video estaba muy bien, tenía muchas visitas, estaba en tendencias mundiales, estaba en muchos países no nada más aquí en México, estaba en Argentina, Colombia y pues es muy lamentable esto que sucedió, esperemos si todo tenga alguna solución y el video pueda estar de nuevo disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales así que le deseamos a la Kenini que pueda recuperar su video o pues pueda resubirlo aunque no va a tener el mismo impacto pero esperemos si pueda resolver este problema, de todo corazón se lo deseamos, el parte de canal de Maulet que tal vez ni siquiera vean este video, pero pues me gusta, o sea me gusta estar dando las noticias como que más relevantes que suceden en el mundo de YouTube, nada más el nombre tengo, pero pues me gusta tenerlos así como, como les puedo decir me gusta como tenerlos al, se dejó la palabra, tenerlos al tanto de todo lo que sucede aquí en las redes sociales y pues espero que este video les haya gustado, si fue así no olviden regalarme un like y hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para cuando subamos video YouTube les avise de volada nos vemos en la próxima pimpollos, bye